Mujeres en bici empodera a la mujer en este deporte. Alrededor de 60 personas son parte de este importante grupo. En su segunda edición en cuanto a la carrera ciclística se tienen varias categorías para la participación de toda la colectividad en diferentes edades. Hemos plasmado hacer una carrera a nivel nacional, por primera vez fue el año anterior aquí en la ciudad y provincia. Este año haremos nuestra segunda edición esperando que sea con éxito. Tenemos categorías de niños y niñas de 7 a 12 años. Tenemos la categoría prejuvenil y juvenil. Tenemos la categoría en mujeres, en damas de 20 a 29 años. Damas Master A de 30 a 39 años. Master B, damas de 40 a 49 años. Y Master C que son damas de más de 50 años. Estarán participando las mujeres élites o expertas que es una ruta un poquito más forzada. A todas estas categorías de este año nosotras hemos puesto la categoría Yo me atrevo, que es una categoría abierta para las mujeres que están empezando a hacer ciclismo. Además se dio a conocer el amplio recorrido que va desde 5 a 30 kilómetros según las categorías. Competencia que iniciará desde la parroquia Aláquez. Hora de salida 8 y 30 a.m., hora de llegada aproximada 11 y 30 a.m. La carrera sale desde la parroquia Aláquez, Hostería de Arisa. La entrega de los kits se realizará en el Parque Náutico de la Laguna, en la isla central del Parque Náutico, el día sábado 24 de junio, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y todas las personas, las participantes que vienen de Río Bamba, de Apato, de Quito, se hará la entrega en la carrera, en la Hostería de Arisa, el día que salga la carrera a las 6 de la mañana. El 25 de junio se desarrollará esta carrera ciclística, la cual tiene un costo de 30 dólares que contempla varios beneficios como indumentaria, medalla, refrigerio, masaje, entre otros. El aporte de las diferentes instituciones es importante para el desarrollo de este evento, como la cooperativa Cacpeco. Este esfuerzo liderado por mujeres, que bonito saber que va a haber una carrera a nivel nacional, que bonito saber que mi equipo también es parte de todas las mujeres podemos, todo lo que nos proponemos. Así que, a dar lo mejor de nosotros y tendremos excelentes resultados. Felicitaciones a las organizadoras y que sea todo un éxito. A través del link www.mujerescicloayuda.com se pueden inscribir y posteriormente realizar el pago. Los fondos recaudados se utilizan en proyectos de inclusión social que los impulsa este grupo como Biciterapia y Escuela de Ciclismo Toscana. Para Marca TV, Joana Medina.